El próximo jueves es el último día que el Ejecutivo recibirá expedientes de aspirantes al cargo de gobernadores departamentales, aseveró Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia. La terna, por ejemplo, de Zacatepec, que se estaba ya definiéndose en esa área, ya se tuvieron las reuniones, solo se está esperando que se traslade la información hacia el señor presidente y que él pueda tomar la decisión correspondiente. Fue muy claro y se repite nuevamente porque había distintas áreas que estaban mandando seis candidatos, siete candidatos que había un empate dentro de ellos e iban a mandar más propuestas. La ley tipifica tres. Y si no viene una terna, pues definitivamente se regresa para que se traslade la terna correspondiente. Y es por ello que nuevamente hago el llamado que el mismo presidente hizo a los encargados de los distintos sectores de seleccionar a las propuestas que iban a llegar al señor presidente, que se recuerden que es tres. Cumplida esta fecha de recepción de las propuestas, la decisión de elegir a gobernadora o gobernador estará en manos del presidente de la República, Alejandro Chamatey, manifestó al funcionario. El día jueves es el último día para recibir estas propuestas, pero también es importante recalcar que debe de hacerse a conciencia, trasladar no por afinidad, no por compadrasgo, sino trasladar a estas propuestas que vayan a cumplir con la necesidad de los guatemaltecos y poder trasladar esa información. Recuerden que el presidente también mencionó el año pasado que los gobernadores iban a dar seguimiento a los proyectos que se llevaran a través de esta relación intermunicipal que se tiene a través del Ejecutivo y las municipalidades. Por ejemplo, no se puede priorizar para un municipio una cancha deportiva si no tienen escuelas, si no tienen áreas de salud correspondientes, si no tienen distintos temas. Y eso el presidente ha sido muy claro y lo vamos a ordenar a través de este actor que está dentro de la Secretaría de Asuntos Municipales. Para DSA TV Informo, Noe Pérez.